Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Empezaremos hoy 360 hablando de un caso que ha conmocionado a Colombia y que tiene contra las cuerdas a varios miembros de la Policía Nacional. Hablamos de la muerte del joven grafitero Diego Felipe Becerra. El 19 de agosto de 2011, en extrañas circunstancias, Diego Felipe fue asesinado en un tiroteo realizado por patrulleros de la policía para detener, según ellos, a un sospechoso de un atraco. Ahora, la justicia estudia cómo altos mandos de la Policía Metropolitana de Bogotá habrían intentado ocultar el crimen con pruebas falsas. ¿Qué ocurrió con el grafitero y por qué se ha intentado desviar esta investigación? Ese será nuestro primer tema de discusión esta noche. Y nuestro debate de esta noche también estará centrado en las afirmaciones realizadas por cabecillas de las FARC, del bloque occidental, negando las torturas a los uniformados que secuestran. Luego de que los dos policías y el soldado liberado recientemente denunciaran haber sido víctimas de torturas durante el cautiverio por parte de las FARC, ellos, mediante un comunicado, rechazaron las acusaciones por ser ajeno a los principios revolucionarios. El Ejército y el Ministerio de Defensa insisten en que los secuestrados sí son torturados por parte de las FARC. ¿Torturan las FARC o no a los secuestrados? Tema de debate esta noche aquí en 360 y no se vayan, porque ya en segundos empezamos con nuestros invitados. Y le doy la bienvenida de inmediato a 360 esta noche a Liliana Lizarazo, a Gustavo Trejos y a la abogada Miriam Pachón. ¿Qué placer y gracias por haber aceptado esta invitación? Gracias por estar con nosotros en 360. Gracias. Por el contrario, muchas gracias por la invitación. Esto es un caso que, como lo narraba yo en el titular, es muy breve, pero ha sido un caso de toda la atención en Colombia, por la complejidad, por lo que significa y por lo demás. Me parece muy importante que ustedes los padres, mirando en la perspectiva y la abogada que lleva el proceso, por supuesto, nos puedan contar exactamente qué es lo que está pasando en el caso del hijo de, que ustedes perdieron, de Diego Felipe Becerra, el grafitero. ¿Cómo ha sido el proceso, y se lo pregunto a usted como madre, el proceso de toda esta etapa investigativa y donde abiertamente ya se está conociendo que han manipulado las pruebas de manera brutal? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, desde el día que asesinaron a nuestro hijo, Diego Felipe, hemos tenido toda la cantidad de, digamos, trabas que nos han querido poner, empezando desde la primera noche, que ellos empezaron a manipular la escena del crimen, manipular las llamadas al 1, 2, 3, conseguir un conductor de la buceta para decir que nuestro hijo era un delincuente. ¿Que era un atracador? Que era un atracador, sí, esas fueron las palabras del general Patiño. Después, tener que enfrentar y empezar a buscar fuerzas para que, para escuchar todas las cosas malas que decían de mi hijo, todas las burlas que hacían, tanto comentarios en la prensa como en la radio, que uno escuchaba día a día y tener que sacar a uno la fortaleza para decir, no voy a llorar y voy a demostrar que soy fuerte y que yo puedo defender a mi hijo y que lo vamos a hacer y que vamos a lograr demostrar que todo lo que dijo la policía esa noche es mentira. Gustavo, importante porque lo que dice Liliana cuenta una parte fundamental, es decir, no solamente asesinaron a su hijo, sino que lo presentaron como una cosa que no es, como un atracador, como un delincuente. ¿En qué momento, y ya se lo voy a preguntar también a usted, doctora, empiezan ustedes a darse cuenta del montaje, de cómo empiezan a manipular las pruebas? A su hijo dijeron que se había volteado para dispararle al patrullero que le disparó y resulta que le dispararon fue por la espalda. Cuéntenos exactamente eso. Nosotros desde esa misma noche nos dimos cuenta de que algo raro estaba ocurriendo. Inicialmente nos dieron la noticia de que llegó Felipe Lea disparó a un policía, el desconcierto fue total. Cuando llegamos a la clínica nos reportaron que la policía no había querido hacer el reporte de ingreso del menor a la clínica, sino que lo tuvo que hacer un civil, el civil que lo llevó hasta la clínica. Si no es por ese civil, no hubiera recibido ayuda. Después yo estuve en la escena del crimen, en la escena del crimen habían tres coroneles, tres abogados, tres asesores jurídicos de la metropolitana de Bogotá, habían unos ocho patrulleros. Y en ese momento que yo estuve en la escena del crimen no vi sangre, yo estaba buscando sangre para saber dónde había caído él. Estuve en el lugar exacto donde había caído, no vi sangre por ningún lado, tampoco vi el arma. Después ya nos comunicó un agente que había aparecido un arma, que había ocurrido algo muy raro, que había aparecido un arma que no estaba en la escena del crimen. Y ya empezamos a ver que estaban manipulando la escena del crimen. ¿Le plantaron un arma? Plantaron una pistola, una calibre 22, una Sterling, que a propósito después ya con el transcurso de las investigaciones nos dimos cuenta que era una pistola defectuosa. Ya con el estudio de medicina legal logramos comprobar que en las manos de Diego Felipe solo existían rastros de pólvora, de pintura, perdón. De pintura. Rastros de pintura, no de pólvora. O sea, que lo que la policía estaba diciendo era mentira. Adicional a eso, la pistola estaba defectuosa. Era una pistola que para poderla operar tenía que ser un experto para poder ir corriendo y dispararle a alguien más. ¿A qué distancia le dispararon a su hijo? A Diego Felipe le dispararon a un metro treinta centímetros por la espalda. En total estaba en defensión. Eso es más o menos a la distancia que estamos usted y yo. Más o menos a esa distancia. Por la espalda. Algo que nos llama mucho la atención es que el patrullero requisó a Diego Felipe, caminó más o menos de 10 a 15 metros con Diego Felipe, luego Diego Felipe empezó a correr. La gran pregunta es, ¿qué hablaron el patrullero y Diego Felipe en ese momento? Antes de que le disparara, ellos caminaron juntos. Caminaron juntos y hablaron, los dos estuvieron hablando. Es algo, una incógnita que no sé si algún día la sabremos y es algo que siempre hemos tenido la duda. Doctora Pachón, ¿cuántas personas en este momento se encuentran en proceso penal por este caso? En este momento, por el homicidio, tenemos al señor Alarcón en calidad, en forma directa. Tenemos al teniente Rosenberg en Madrid, tenemos al abogado Héctor Hernando Ruiz, tenemos al subintendente Juan Carlos Leal Barrero, tenemos al patrullero Nelson Rodríguez y tenemos al conductor de la buseta, el señor Navarrete. Y en las próximas semanas, o sea, exactamente creo que dentro de ocho días estaremos en la audiencia de imputación, donde también se les imputará los cargos de fraude procesal al señor Alarcón y el de fraude procesal al señor Navarrete. Todos estos que son las primeras personas que llegan al lugar de los hechos. Pero, pues ahí no terminaron las cosas. Ya tenemos también vinculado en una investigación bastante seria por su fuero que tiene constitucional, el general Patiño, ya está siendo investigado por estos mismos hechos, además que el delito, o sea, se comete el delito de un disparo por la espalda. O sea, ¿cómo pretendían que un disparo por la espalda, pues, hubiese existido un cruce de disparo, lo cual es totalmente absurdo? Empezando que plantaron el arma según se ha comprobado y hasta la misma... Eso por un lado, o sea, empieza con la plantación del arma, ¿sí? Y aparte de la plantación del arma, ¿con qué continúan? Entonces, continúan con que tenemos que buscar una denuncia que nos proporcione el poder sostener que Diego Felipe Becerra y sus amigos estaban cometiendo un delito. ¿Y quién manipula esa denuncia? ¿Esa falsa denuncia? ¿Quién la lleva a la UNI y dice, este señor no estaba con sus amigos haciendo un grafiti o lo que fuera, sino estaba atracando una buseta? ¿Quién pone esa falsa denuncia? Bueno, existen dos denuncias, lo cual nos llamó muchísimo la atención con los padres de Diego Felipe Becerra, que fue una que aparecía en el 20 de julio y otra que aparecía en la URI de Usaquén. Entonces, las dos no coincidían. Al no coincidir esta situación, inmediatamente nosotros vamos poco a poco colocando en conocimiento cada uno de estos pasos y nos damos cuenta que lo que yo voy a pronunciar ahorita, yo quiero que quede muy claro que no son palabras mías, sino que fueron pronunciadas en la audiencia de imputación y medida de aseguramiento de los cinco policías, aparte de Navarrete y el Arco Rosado, que viene a ser los tres policías. La imputación para quienes no lo conocen fue quien disparó el arma. Él es quien disparó el arma, pero viene la imputación para estos tres policías y dos civiles que son el teniente Rosenberg Madrid, el su intendente Juan Carlos Leal, el patrullero Rodríguez, el abogado Héctor Hernando Ruiz y el señor conductor de la buseta. Entonces, pero lo más grave es que yo le hago una pregunta al pueblo colombiano. Cuando uno llega a colocar una denuncia, ¿qué es lo que hacen? Cojan y le entregan a uno una hoja, se la botan en paz y casi que por encima le dicen y si puede regálenme tres copias, llénenla, llénen los datos y entréguemelos, ¿sí? Pero resulta que el señor conductor de la buseta cuenta con un gran apoyo y con una gran ayuda que es la del general Patiño. Cuando ustedes dicen el general Patiño, aquí estamos hablando de generales, de coroneles, de altos oficiales. Si uno lo ve en la cadena hacia arriba y en lo que se está demostrando este proceso, ¿cuántas personas pueden terminar estando involucradas en este encubrimiento? Y se lo pregunto a usted como padre, que por supuesto como padre tiene que estar muy pendiente de las investigaciones. Bueno, dentro de la investigación en este momento tenemos 25 uniformados, de esos 25 uniformados, ocho son altos oficiales, hay dos generales, cuatro coroneles, dos mayores, adicional a esto hay unos tenientes y el resto uniformados, adicional a esto hay siete civiles, de los de los cuales están tres abogados y otros civiles que estuvieron presentes en la escena del crimen, que están dentro de la investigación. Pero en la medida en que la investigación se ha ido desarrollando nos hemos dado cuenta que fue una acción conjunta de la Policía Nacional. O sea, la prensa, los que manejan la prensa, la Policía Nacional también mandaron pruebas falsas a la prensa, acompañaron al conductor de la buseta, escoltado por los diferentes medios, para que él dijera las mentiras que dijo. Lo más grave de esto es que el conductor de la buseta aseguró que Diego Felipe le había apuntado con un arma que le había atracado, pero resulta que el atraco de la buseta no se dio el 19 de agosto, el viernes, sino que se dio el jueves, 18 de agosto. El día 19 de agosto la buseta tenía pico y placa, no se movilizó esto todo el día parqueada. El día anterior la buseta fue vendida a otra persona y a las 9 de la mañana el conductor de esa buseta, el señor Jorge Narváez, fue despedido. O sea, en ningún momento manejó esa buseta, esa buseta se movió. Una de las preguntas que más se podría hacer cualquier persona es, ¿por qué un caso como este, de un patrullero, termina llegando a un escalafón tan alto, donde se involucran generales, coroneles y toda una cadena subsiguiente para encubrir este caso tan particular? ¿Por qué lo hacen en su opinión, doctora Pachón? En este momento yo tengo que nombrar a mi abogado suplente, que es el doctor José Luis Mozo Sánchez, quien realmente estuvimos, o sea, porque cuando a mí me llaman y me dicen que la policía, porque yo fui una persona que trabajé en la Policía Nacional, me llaman y me dicen que la policía va a hacer una adulteración de la escena del crimen con un menor, yo la verdad me niego a creer en primera instancia. Y entonces empezamos con José Luis, empezamos a mirar y a lucurar, y la verdad la brillanteza y la inteligencia de José Luis yo creo que va a terminar siendo cierta, y es que si recordamos el 19 de agosto de 2011, es la noche anterior a la finalización del Mundial. Entonces, ¿qué pasa? Yo pienso que ni al general Naranjo, ni a los generales, ni a los coroneles, ni a ninguna persona de la institución, le caía bien que esa noche, porque es que el otro día se dice, no hubo ningún delito, felicitaciones a Bogotá, estuvimos en la noche donde podían estar las personas hasta altas horas de la noche en las calles y participando de diferentes eventos. Entonces, la verdad, tengo que reconocer que quien realmente nos ha abierto el camino y nos ha dado como entender que ese puede llegar a ser el punto, es que existía el Mundial de la Sub-20 y que estaba acá en Colombia, y que al general Naranjo y a sus directores y de ahí personas hacia abajo, y mucho más siendo la final acá en Bogotá, no les convenía que esta situación se diera. Que se diera un escenario como este. Sí, yo pienso, además porque estaban más o menos un promedio de 300, 400 periodistas extranjeros que iban a cubrir esa noticia, sí. Vamos a hacer la pausa, porque quiero preguntarles muchos temas sobre la investigación, sobre el proceso, por supuesto, el rol que ha tenido la parte en la Fiscalía. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Grafitis como este eran los que pintaba Diego Felipe Becerra, el joven grafitero asesinado el pasado 19 de agosto del 2011 en extrañas circunstancias por un patrullero de la policía. En 360 grados quisimos reconstruir su historia. Según las autoridades, alrededor de las 9 de la noche, varios jóvenes, entre ellos Diego Felipe, se subieron a un microbus y atracaron unas 15 personas con armas blancas y una pistola. Por otro lado, la versión entregada por los familiares y los amigos de Diego Felipe afirman que él y sus amigos empezaron a caminar por la avenida Boyacá pintando un par de grafitis y así a las 10 de la noche llegaron al puente de la calle 116. Cuando los uniformados se dirigen al lugar del supuesto robo, se encuentran con los jóvenes grafiteros y esos deciden huir de los patrulleros. En medio de la persecución se escucha un disparo y Diego Felipe cae al suelo. Según el patrullero Wilmer Alarcón, quien le disparó al joven de 16 años, lo hizo en defensa propia. Minutos más tarde, un oficial de la policía se comunica con la central de radio y este cambia en la versión ya obtenida anteriormente. Según el dictamen de medicina legal, el grafitero no portaba armas puesto que el rastro que tenía en sus manos era de pintura. El disparo que recibió Diego Felipe fue por la espalda y le destrozó el pulmón. Varios uniformados ya han sido arrestados y alrededor de 25 oficiales y suboficiales de la policía están siendo investigados por haber permitido que se alterara la escena del crimen. Lo vemos a 360 y es más o menos un recuento de los hechos. Ustedes ven las imágenes, ven el recuento y me imagino que es volver a vivir la película. Y no debe ser nada fácil, pero hay una circunstancia que hay que ponerla sobre la mesa. La policía y las fuerzas militares en Colombia son muy respetadas, cumplen un rol muy importante como en cualquier estado. Lo que uno no entiende es cómo en un caso de estos, y no lo están diciendo ustedes, lo están diciendo las autoridades que están investigando este proceso, se descubre un escalafón desde abajo hasta las más altas piezas del escalafón tratando de encubrir lo que a las luces todo parece indicar, un asesinato premeditado. Sobre la mesa, cuando ustedes hablaron con las altas fuentes de la policía, los generales, ¿tuvieron colaboración por parte de ellos? Realmente la actitud de ellos fue decirnos, vamos a esperar la investigación, vamos a dejar que el caso lo maneje la fiscalía, y esperemos a que ellos digan que si somos culpables o no. Algo que sí yo quiero que la gente conozca es que el general Naranjo, siendo el comandante de la policía y viendo lo que estaba ocurriendo, el escándalo que había con sus generales, con sus coroneles, con su policía, tomó una actitud pasiva. Él simplemente no hizo nada, se quedó callado, y se hizo el ciego y el sordo ante todas las denuncias, ante todos los reclamos que nosotros estábamos haciendo. ¿Y qué hizo? En su lugar al general Patiño, que era uno de los que estaba siendo cuestionado, lo condecoró y lo promocionó. Aquí de estos generales, coroneles, han sido ascendidos a otros cargos y están ocupando otras posiciones de mucho más alto nivel en este momento. Afortunadamente, esta representante de víctimas creo que ha logrado ir colocando en conocimiento la parte judicial en la cual limita a que existan ciertos ascensos. Lo que sí me tiene a mí sorprendida es que para la misma época en que fallece Diego Felipe, en Chile, sucede algo no parecido, pero sí fallece un menor de edad, y lo primero que hizo el señor director nacional de la policía fue renunciar. Entonces, yo todavía me pregunto, y se lo pregunté al general Naranjo, y se lo pregunté al presidente de la República, el cual no me ha contestado el derecho de petición, se lo pregunté al actual director de la policía, ustedes por qué tienen a una persona que ya sabemos que si bien existe el principio de inocencia, nosotros tenemos prácticamente la certeza de que el general Patiño estuvo participando, o sea, participó en estos hechos, o sea, yo tengo la certeza de que eso sucedió. Ustedes lo están llevando, por supuesto, dentro del proceso, y la justicia determinará si lo que ustedes tienen como material probatorio es así o no. La corte, el fiscal delegado ante la corte, tiene este material probatorio, lo está reconfirmando, pero yo puedo decir que un mejor fiscal que el 295, frente a la investigación, afortunadamente no hemos podido tener, porque es un hombre que primero que todo, batallador, mira tanto lo favorable como lo desfavorable. Usted habla del tema de la fiscalía, mucho se ha hablado de si la fiscalía o no, por el tema de cartel de testigos y todo, son capaces de llevar investigaciones adelante y prosperadas, y dentro del marco de la legalidad, se ha puesto eso en un manto de duda, casos colmenares y demás, pero acá hay un tema de fondo, esto no son civiles, aquí estamos hablando de la fuerza pública, estamos hablando de la policía, entonces queda mucho más gravedad. Yo le hago una pregunta a Gustavo, porque cuando uno ve este caso, no quisiera que se repitieran nunca, la pregunta es, de lo que ustedes han adelantado, ¿cuántos casos similares al de su hijo se han dado? Es impresionante y es triste, desde la muerte de Diego Felipe a la fecha, por lo menos 14, 15 homicidios de menores de edad y jóvenes, todos en estado de indefensión por parte de agentes de la Policía Nacional, de patrulleros, de su intendente, de oficiales. ¿Y cómo han llegado a ustedes a esas conclusiones? A través de la prensa, yo le he hecho un seguimiento muy detallado a los casos que han ocurrido, en qué condiciones han muerto, por ejemplo, tres ejemplos muy claros, el joven que fue quemado acá en Suba, un menor de edad de 15 años, que fue quemado por dos agentes de la policía, el caso de la buitrera en Cali, que un joven por defender a su hermano, que un policía, de por sí es grave que un policía le pegue a un menor de 12 años, el hermano lo va a defender y llega a otro policía y le pega un tiro por la espalda en la cabeza, es algo que es inconcebible. Otro caso, un caso que ocurrió en Kennedy, que a un menor de edad, supuestamente, corrió, le pegó a un agente de la vijina, le pegó un tiro, y cuando estaba en el suelo, le pegó tres impactos más. Entonces, lo que esto demuestra es que la Policía Nacional, los procesos de selección de la Policía Nacional son malos. En este momento, dentro de la Policía Nacional, hay una cantidad de delincuentes, porque es que toca llamarlos por su nombre, son delincuentes, porque una persona que asesina a otro, y coge y lo encubre, es un delincuente. Lo más grave del caso de su hijo es el encubrimiento. Es el encubrimiento. La manera tan vil como se está demostrando probatoriamente, porque esto no lo dicen solamente ustedes, viene por parte de la Fiscalía, de la Procuraduría, que están diciendo que se plantó un arma, que hay un encubrimiento de varios funcionarios en todo el proceso. Esto no se lo están inventando ustedes sencillamente, porque son los padres de la víctima. Es delicado desde el punto de vista que es la solidaridad de cuerpo de la Policía Metropolitana y de la Policía Nacional en general. En noviembre del año pasado, el general Edgar Orlando Valle anunció por CMI que ordenaba una investigación disciplinaria contra todos los uniformados que intervinieron en el operativo donde murió Diego Felipe. Llevamos un año, 14 meses, y es la hora que no han mostrado el primer resultado. Yo le pido a la Policía Nacional que muestre los resultados de esa investigación disciplinaria. ¿Ustedes en este momento recibió amenazas? Se lo pregunto a usted, Liliana. Bueno, nosotros cuando se hizo la imputación de cargos contra el patrullero, recibimos a través de las páginas de Facebook una publicación que hizo un agente del ESMAD en la que decía o criticaba las noticias y se burlaba, digamos, de lo que le había sucedido a Diego Felipe. Y aparte de eso, en su momento yo perdoné al patrullero. Entonces lo que hizo fue decir, no, es que yo le estaba pidiendo perdón al patrullero. Y lo que trató de hacer toda la noticia un sarcasmo. Y aparte de eso, dijo que los padres y la familia de Diego Felipe iban a pagar con sangre lo que le estaban haciendo a la institución e invitó a todos los miembros de la policía para que tomaran represalias contra nosotros. Es claro, y eso hay que decirlo, porque estos son casos donde uno no puede vincular a una organización tan grande como la Policía Nacional que cumple un rol tan importante en el país. Pero lo que sí pone el dedo es señalando que hay irregularidades y muy graves, muy graves. Demasiado. Desde un escalafón que no simplemente está en el patrullero que está en la calle, sino que puede llegar a las más altas esferas. Yo le pregunto, doctora... A mí me gustaría complementar algo que dijo Liliana. O sea, mire, el día que capturaba... O sea, primero que todos nos demos cuenta que es esta representante de víctimas la que tiene que empezar a luchar contra la fiscalía y respaldando a la familia, ¿sí? Primer golpe que le dan a la familia porque los abogados estamos preparados para este tipo de situaciones es pasarlo a la justicia penal militar. La justicia penal militar no pasa absolutamente nada, sino es prácticamente que una puesta se hace en escena de una estafa, de un circo que montan ahí. Logro que por primera vez se pase un proceso sin ir a la ONU, el proceso pasa de la justicia penal militar a la justicia ordinaria. Eso fue un gran logro para nosotros. Luego tan pronto logramos eso, ¿qué pasa? Esperábamos la imputación y la medida de aseguramiento en forma inmediata. No. Nosotros tuvimos que ver... O sea, y yo me uno y cuando hablo de nosotros es porque yo sé que con el señor Gustavo y con la señora Liliana estamos completamente de acuerdo es que yo pertenezco a ese grupo que somos, que pertenezco a la defensa de Diego Felipe totalmente y que resulta que nos toca pelear y rogar y arrodillarnos. Ustedes... Ustedes miren los memoriales que me tocó pasar a la fiscalía... No, ustedes han hecho el proceso. ...para decirle, por favor, impútenle cargos cuando las circunstancias son tan evidentes, un disparo por la espalda. Después de esto, están las amenazas del señor Manfula que a fecha de hoy, ya se colocaron las denuncias y a fecha de hoy, a mí me extraña una cosa y creo que aquí sí va a salir... Brevemente porque se nos acabó el tiempo. ¿Qué es? El... Al señor Manfula, no lo han despedido de la policía, pero cuando amenazaron por Facebook al hijo del presidente, Álvaro Uribe Vélez, y a los dos días estaba capturado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el hijo de Álvaro Uribe Vélez y la de nosotros? Vamos a seguir mirando el caso a fondo y, por supuesto, agradecerles a ustedes que hayan aceptado la invitación, porque lo ideal en estos procesos es justamente que esto no se repita. Gustavo Trejos, gracias por venir a 360. Un verdadero placer. Muchas gracias a ti. Suena Liliana, gracias también por acompañarnos. Y abogada, Pachón, gracias por haber estado... ...esta noche con nosotros. Estaremos muy pendientes de lo que pase con el caso, por supuesto, de su hijo. Vamos a la pausa y a regreso. Entraremos a debatir sobre unas declaraciones que, por supuesto, han generado no solo controversia, sino estupor en Colombia y tienen que ver con las declaraciones de las FARC cuando dicen que ellos no torturan a los secuestrados. Ya volvemos. Regresamos a 360 grados y ahora vamos a hablar, por supuesto, de un tema que ha causado polémica en Colombia. No podemos desconocer que se están adelantando un proceso de diálogo con las FARC. Ahora las FARC han dicho que ellos a los secuestrados no los torturan. Esto en el marco de lo que fueron las liberaciones de dos de los policías y un soldado que fueron liberados el fin de semana pasado. Para eso le doy la bienvenida esta noche al programa a Luis Celis, a Sijifredo López, a Ervin Hoyos y también a Manuel Martínez. Gracias por aceptar la invitación y qué placer que estén esta noche con nosotros. Sijifredo, empiezo con usted, porque usted estuvo secuestrado por las FARC y las FARC están diciendo que ellos nunca han torturado a los secuestrados. ¿A usted lo torturaron? Bueno, pues, si vivir con una cadena al cuello, si vivir tratado a hijueputazos, si vivir pasando hambre y frío, si vivir lejos de sus hijos, sin la posibilidad de una caricia, de una palabra amable, si eso no es tortura, pues, no conozco que, para mí el secuestro es la mayor tortura que hay y una tortura prolongada y me causó mucha indignación escucharlos decir que ellos no tenían secuestrados, luego que ellos no le han causado daño a nadie. Las víctimas estamos dispuestas a perdonar y perdonamos, porque ese es un deber de un verdadero cristiano. Ni siquiera es una opción, es un deber, pero lo que nos indigna es la mentira, que le pretendan decirle a los colombianos que no le han causado daño a nadie o que no tengan secuestrados. Eso que usted está diciendo justamente es lo que me parece que es tan importante debatir. Erwin, bienvenido. Usted es uno de los hombres en Colombia y de los periodistas en Colombia que más ha luchado frente al tema del secuestro. Usted también estuvo secuestrado. Se lo pregunto formalmente. ¿Torturan las FARC a los secuestrados? Sí, torturan a los secuestrados y es tortura cuando hemos conocido casos de secuestrados que los han metido, por ejemplo, en un hueco en la tierra meses. El caso, por ejemplo, de un médico en Antioquia que fue rescatado por el gaule de la policía con gusanos en las piernas y en el cuerpo de haber permanecido meses en un foso porque ahí lo metían y le ponían matas por encima y era una forma de castigarlo. Él llegó a tener, como lo describía él, incluso el excremento hasta la mitad de la pierna porque pasaban tiempos sin sacarlo de allí. Torturar, dígame si no es esto, cuando en la zona de distensión, en los campamentos de la zona de distensión, a los policías, a los militares que estaban secuestrados allí les ponían en ocasiones la comida en platones donde echaban los excrementos. ¿Qué más tortura a una persona que ha pasado caminatas intensas de 12, 15, 20 días con una cadena al cuello, con un morral de 20, 25 kilos de víveres a la espalda, llagados, y llegan a comer y les tiran la comida en un plátano con excrementos? Estos son algunos de los muchos detalles que hay para demostrar que las FARC torturan a los secuestrados. Manuel, bienvenido. Gracias, buenas noches. Usted estuvo secuestrado por las FARC. ¿Cuánto tiempo? Sí, yo estuve alrededor de 19 meses. ¿Era patrullero? Patrullero de la Policía Nacional. Y cuénteme exactamente a usted qué le hicieron. Mira, el día 9 de diciembre de 1999, cuando me encontraba trabajando en la estación de policía de Curillo, Caquetá, fuimos sujetos de una toma guerrillera. En el momento de la toma guerrillera, la guerrilla, después de un tiempo, ver que nosotros nos rendíamos, comenzaron a arrociarnos con gasolina. Después del combate. durante el combate. pero ellos, al ver que nosotros no nos rendíamos, tan fácil como ellos esperaban, nos comenzaron a arrociar con gasolina, con candela, con gasolina. Nada, nosotros resistimos ahí. Y a lo último, hicieron explotar varios cilindros a control para que se defundara el segundo piso, se llenaba donde estábamos ya. Y ahí fue también producto de esos esos quemadores. Y en esas condiciones, como usted estaba, lleno en gasolina, sangrando, después de un incendio, ¿lo llevan así secuestrado? Sí, por la orden de un comandante. ¿Cuánto tiempo dura? Mira, mi convalecencia duró aproximadamente de cinco a seis meses, que no podía hacer nada, no podía mover los brazos, no podía hacer nada, ni comer. Todo lo hacía mis compañeros. ¿Qué siente usted? El tener que pasar por ese acto de cederle hasta el aseo personal y sus necesidades en manos de un compañero. O sea, para él ir al baño tenía que sacárselo a un compañero y hacerlo, porque tenía sus manos derretidas, quemadas. ¿Qué siente usted cuando escucha esas declaraciones diciendo miembros de las FARC, comunicados de las FARC, a veces de la FARC, donde dicen que ellos a los secuestrados no los torturan? No, no, yo no puedo creer que llegue a eso, porque ustedes lo están viendo, mis brazos hablan, hablan solos, hablan por todo. Luis, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Lo importante es y sabiendo porque venir en estos momentos a hablar en contra del proceso no tendría sentido. Lo importante es encontrar personas que, como usted digan, creemos en el proceso, creemos en el diálogo con las FARC. Entonces, qué mejor que preguntarle a alguien como usted, que cree en el proceso a diferencia de otros colombianos que no creen en el proceso, ¿cómo se explica que las FARC en medio del diálogo salgan con estas declaraciones? O eso, qué tanto daño además le hace al proceso de diálogo con las FARC? Bueno, yo tengo sobre este punto dos consideraciones. Una es que las FARC no pueden negar sus responsabilidades en un conflicto tan largo. O sea, las FARC tienen, digamoslo, un involucramiento en este conflicto y no siempre han respetado las normas humanitarias o las normas de derechos humanos. O sea, por ejemplo, el secuestro es una práctica, digamoslo, que es censurada en la humanidad, en Colombia, prohibida como una toma de civiles y las FARC la han practicado desde siempre. Y así podíamos hacer una enumeración de, digamoslo, de actos bárbaros, crueles, inhumanos en los que ha incurrido las FARC. Dentro de eso es el tema del secuestro. Me parece que el secuestro es un acto inhumano, bárbaro, repudiable. Pero mi segunda consideración es que aquí el único actor del conflicto no es las FARC. Entonces, lo que narra el señor Ervin Hoyos de que la gente vive en condiciones inhumanas, no se puede asear, no puede comer, no puede recibir asistencia médica, pues eso es lo que viven hoy miles de presos en las cárceles colombianas. O sea, ese relato que se hace aquí, así como se vive en las FARC, se está viviendo en las cárceles colombianas con todos los presos. Si usted va a la penitenciaría de Valledupar, hoy en día, en la penitenciaría de Valledupar, los presos el año pasado duraron durante meses sin el servicio de agua en Valledupar. Entonces, lo que yo quisiera aquí mostrar es que sí las FARC tienen responsabilidades y sí las FARC se comportan de manera cruel y inhumana, pero también los otros actores del conflicto se han comportado de manera cruel e inhumana y eso es lo que tenemos que acabar, ¿cierto?, mediante un esfuerzo de convivencia que pasa, no es el único paso, pero es un paso importante en cerrar ese conflicto. ¿Qué dicen ustedes al respecto? Bueno, es absolutamente cierto, los paramilitares torturaban con motosierra, descuartizaban a sus víctimas. Las FARC han practicado el secuestro y la tortura. ¿Han fusilado o secuestrados? Han fusilado o secuestrados, han abusado de la dignidad humana, la guerra es una locura, es algo demencial, sin duda alguna hay un problema sanitario en las cárceles de Colombia, espantoso, no hay condiciones dignas hoy para que un preso viva como un ser humano, están hacinados, pero eso no explica ni justifica esas prácticas. Esas prácticas son reprochables en los actores armados y una deficiencia del Estado colombiano y del sistema carcelario colombiano no puede ser considerada una tortura o una forma adrede de tortura. Tenemos un problema de infraestructura carcelaria enorme, pero eso no significa que eso sea una práctica sistemática del Estado colombiano para torturar a los privados de la libertad. Además, habría que agregarlo que son distintas, una cosa es el secuestro y otra cosa es el que está pagando una pena en una cárcel. Ahora, veamos a partes del comunicado a las FARC, por lo menos es importante que la audiencia también vea de qué estamos hablando exactamente y cómo fue el comunicado. Jamás hemos aplicado tortura a los prisioneros de guerra, como bien pueden dar fe los numerosos policías y soldados liberados en diversos gestos unilaterales de paz de nuestra organización. Ervin, ahí está el comunicado. Pues aquí está un policía de esos que ellos han liberado y que es el testimonio que contradice ese comunicado que como yo siempre digo, esto no son más que acciones cínicas de las FARC que las vienen cometiendo siempre y difiero mucho de venir aquí a justificar el hacinamiento carcelario que es una cuestión de Estado, es una cuestión de recursos, es una cuestión de administración pública en donde hay unos entes de control, en donde hay una procuraduría, en donde hay todas las instituciones del Estado velando porque a los presos de cualquier condición se les respeten sus derechos, pero este país se desbordó en la condición carcelaria. Esa no es la justificación para venir aquí a decir que entonces los secuestrados tienen que sufrir lo que están sufriendo porque es que unos están al margen de la ley y son considerados terroristas y el otro es un Estado con deficiencias en la administración que no ha podido superar, entonces no podemos considerar que uno que está en la ilegalidad sobre los límites del terrorismo está considerado en igualdad de condiciones con un Estado legítimamente constituido. Tengo que hacer la pausa y ya regresamos para que sigamos debatiendo en 360 este tema y estas declaraciones que dieron las FARC el día de hoy. Ya volvemos. Ellos están torturando y han torturado a toda clase de secuestrados o si no pregúntenle pregúntenle a todos los secuestrados de Colombia qué tratos recibieron y más aún en este caso con más inco lo hicieron con nuestros policías. Regresamos a 360 y justamente por lo que dice el general es que les estamos preguntando a quienes fueron secuestrados cómo les fue en el secuestro porque la parte fundamental es esa. Hay un tema que no quiero dejar pasar de lado Manuel y es el siguiente. Adelante. Quiero hacer énfasis en algo que me parece bastante grave que ocurra y no se diga hay un silencio cómplice una cosa rara que está ocurriendo y es que parece que se ha vuelto políticamente incorrecto decir la verdad es decir ahora resulta que los señores de las FARC son prohombres dicen que no tienen secuestrados con Erwin nos desconvocamos a una manifestación y acudieron 850 víctimas que con nombre propio con fecha le dijeron a la Fiscalía General de la Nación al CTI los casos de sus denuncias cuando las habían secuestrado quienes las habían secuestrado y si estaban mutis por el foro con ese tema luego dijeron que no le habían causado daño a nadie han dicho que ellos son las víctimas y que ellos son las víctimas y los medios ahora dicen ahora dicen que no torturan cuando el secuestro es la mayor tortura esas prácticas este joven lo quemaron las prácticas están prohibidas por el derecho internacional humanitario y ahora están reclamando el derecho internacional humanitario mire repito y quiero hacer énfasis en esto si Gifredo López y todas las víctimas de este país estamos dispuestas a perdonar queremos la paz nos gusta que haya diálogos para encontrar soluciones políticas al conflicto lo que no queremos es que se hagan y que se encuentren las soluciones sobre la base de la mentira y de la impunidad justamente sobre eso cuando llegan estas declaraciones cuando se dice que las víctimas son intrascendentales cuando se dice que no se secuestra cuando se dice que no se tortura a los secuestrados y cuando se claramente se está mintiendo y el país entero lo sabe frente a eso cómo creer frente a un diálogo cómo creer frente a un interlocutor que está sentado del otro lado de la mesa esa es la pregunta que se hacen muchos colombianos pero además de eso que hay errores que no se quieren corregir primero no están las víctimas no está la sociedad civil cómo esperan ustedes que no después de este acuerdo no haya una vacimización de las FARC si no se ha llamado al sector productivo y a los empresarios a decirles venga señores cómo se va a usted comprometer con el posconflicto y ese debate lo hemos hecho ahora yo quiero preguntarle Manuel es porque acá hay un tema de fondo y es usted en este momento qué está haciendo en este momento me encuentro desempleado un desempleado más del país un desempleado más pero un desempleado más por qué razón bueno la dirección de sanidad de la policía manda un oficio al tribunal médico de las fuerzas militares que me revisen el caso me hacen un tribunal médico en el cual los médicos toman una decisión que para mí es cerrada en todo el caso porque no hay no hay pruebas me dicen que yo no puedo seguir en la policía yo soy no apto sin rubicación y no me sugieren la rubicación y no apto por qué motivo ellos me dicen que yo no puedo portar armamento por su incapacidad por mi discapacidad o sea por haber sido quemado por las FARC pero la policía es una institución enorme que tiene muchas tareas y que podría ubicar a personas como Manuel en labores a mí me parece que ese es un tema que no es el tema de Manuel sino el tema de muchos cientos de servidores de la policía y el ejército que han quedado discapacitados y que están abandonados por el Estado y que hay que tomarlos como un tema importante mire el problema del caso con Manuel él fue quemado liberado por la guerrilla en este acuerdo humanitario que hubo salió lo reincorporaron ha estado 6, 7 años trabajando en la policía 14 años trabajando en la policía usando armas y 14 años después es que le vienen a decir que no, que no sirve y si no hay una prueba precisamente por lo mismo que sufrió en el cautivio pero 14 años después de toda la tortura que ha vivido portando un arma es que le vienen a decir no, usted ya no sirve o sea, fueron 14 años de prueba que él ha sobrepasado demostrando que sí sirve para que lo vayan a sacar 14 años después usted que conoce el tema del secuestro acá en Colombia de una manera muy amplia casos y cientos de casos y familias que están secuestradas ha convocado a marchas contra el secuestro ha sido un fuerte crítico de las FARC en todos los escenarios frente al tema del secuestro ¿qué siente usted cuando vio esa declaración? Rabia rabia sentí que estos son los momentos en los que el país debería inmediatamente reaccionar frente a a este cinismo infame de las FARC yo creo que las FARC desde que empezaron en esos procesos en ese proceso de paz iniciaron mintiéndole al país y por eso la sociedad que tenía la esperanza cuando surgen los diálogos inmediatamente conocimos esta condición en la que venían ellos pues todos hemos reaccionado diciendo esto es una farsa no creemos yo creo que sería distinto si las FARC que no haya una demostración de que las FARC tengan una inclinación de reverencia de respeto de pedirle perdón a las víctimas las víctimas no están pidiendo aquí un cheque las víctimas no están pidiendo nada más que ser reconocidas como víctimas que digan la verdad que digan la verdad que digan a cada demostrado y a cada se lo pregunto porque quiero concluir este debate con su apreciación ¿saben que eso es lo que falta realmente? que haya por lo menos en las declaraciones que dan no se está sintiendo es eso es justamente que se está diciendo la verdad que se está mintiendo en las declaraciones si yo creo que en este punto sobre el tema de las responsabilidades de las FARC las FARC han entrado muy mal en el tema o sea las FARC han entrado negando sus responsabilidades y digámoslo colocando una cortina de impunidad enorme que yo creo que al país no le conviene pero mi punto nuevamente es sobre este debate es aquí están las FARC aquí está el ELN pero aquí está el Estado colombiano aquí está el mundo empresarial aquí está el mundo de la política que están involucrados en este conflicto y me parece que que lo que necesita el país es verdad pero es verdad de todas las partes no solamente de una yo coloco un caso para que veamos la magnitud brevemente porque se está acabando el tiempo si el punto aquí es tortura en las caballerías de Usaquén que quedan aquí en la séptima con 114 se torturaron a 2000 colombianos entre el año 80 y 82 y quien los torturó los torturó el ejército colombiano entonces esas son las magnitudes de los temas que hay que hablar y yo creo que el ALFAR tiene que colocar la cara al país y la tienen que colocar todos los actores del conflicto ahí están esas posiciones Luis Ellis como siempre gracias por la invitación Manuel Martínez gracias por aceptar y por darnos su testimonio porque es muy importante conocerle a primera mano Ervin Hoyos gracias también y San Pedro López gracias también a ustedes gracias por acompañarnos nos vemos mañana aquí de nuevo en 360 grados para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo hasta una próxima oportunidad